En esta segunda parte del programa vamos a conversar con Aguilendor. Ella es vicepresidente ejecutiva de la Asociación Dominicana del Ron. Es una industria importante de la República Dominicana. Yo diría que hasta forma parte de la marca país. Así como el tabaco y algunas marcas de ron son conocidas. Usted va a Europa, usted va a los Estados Unidos y usted ve la bebida dominicana. Entonces es una industria que hay que protegerla independiente del daño que supuestamente hace el alcohol. Aguilendor, muy buenos días por venir al programa y tratar temas que son importantes para la industria. Muy buenos días, muchas gracias por tenernos aquí en el programa. Sí, yo por suerte recibí unas gráficas bastante ilustrativas. El ron ha sido, al igual que el cigarrillo, de los elementos que cada vez que hay una reforma fiscal se carga, ¿no? Así es. El ron y los cigarrillos. Así es. Primero, ¿quieres referirme a tu comentario inicial sobre el consumo de alcohol? Y lo que estamos todos claros es el consumo nocivo de alcohol. Exacto. Pero el consumo de alcohol en un grado moderado está permitido, es agradable, puedes pasar un buen momento. Pero el consumo nocivo o irresponsable es el que sí pudiera ponerse en discusión, ¿no? Como dicen las industrias... Además, siempre ustedes en la etiqueta lo dicen. Exacto. El consumo excesivo de alcohol afecta a la salud. Así es. Entonces, como tú bien dices, nosotros desde que vino la última reforma fiscal, o sea, nosotros somos un sector que le impacta, en verdad, cada reforma es un sector que es tomado en cuenta para cualquier cambio. En este, probablemente no sea la excepción, esperamos que sí, porque estamos frente a un sector que realmente ya no tolera un grado más de impuestos. Nosotros pagamos actualmente en una tasa efectiva de tributación casi un 70%, y 70% es suficiente. Es decir, que en una botella de ron, el 70% es impuesto. Sí. De cada 100 pesos que te cuesta una botella, 70 pesos se van a impuestos. Llega un momento que entonces baja el consumo, y el fisco recibe menos dinero... A eso te lo voy a ir explicando poco a poco. Justamente, no solo recibe menos dinero, sino que se crea un comercio ilícito. Porque cualquier cosa... Primero, es el producto más cargado en República Dominicana. Entonces, pero cualquier producto... Pero yo no sabía que era tanto, que de cada 100 pesos, 70 son impuestos. En tasa efectiva de tributación, sí. Cualquier producto donde tú tengas casi un 70% de pago de impuestos, es un incentivo para el comercio ilícito. Tienes selectivo y ITEVIS. Tienes el selectivo por grado alcohólico, tienes el ad valorem, que es un 10%, y tienes el ITEVIS. En el selectivo por grado alcohólico, es un porcentaje, es por grado. Entonces, en el caso nuestro, nosotros por regulación no podemos bajar de 37.5. Entonces, el grado alcohólico no es alto. Es decir, no se puede hacer un ron light. No podemos hacer un ron light, no podemos hacer un ron diluido, suave. Porque la cerveza se ha inventado bien. Hay otros sectores que pueden trabajar con eso y está dentro de la regulación admitida. Que por ley tenía que ser 37 grados. Exactamente, son 37.5. Pero industrialmente es factible bajar el grado del alcohol. Pudiera ser, pero es que no sería ron. El ron siempre va a ser un mínimo 37.5. En otros países es un 40%, un 38. Aquí es un 37.5. Y hay otras bebidas que es un 42, por ejemplo. Exacto. Pero aquí es el 37.5 y también nosotros queremos proteger porque también ese grado alcohólico es parte de lo que le da ese sabor al ron dominicano. Y es parte de lo que, ojalá pronto tendrá una denominación de origen, donde hablemos de ron dominicano hecho con cañas de azúcar y todo lo demás. O sea, que el 37.5 lo protegemos. Pero sin duda ese grado, ese selectivo por grado alcohólico a nosotros nos impacta muy duro. También porque es un producto de bajo precio. Entonces cuando tú le tienes una carga muy alta, le pega muy duro, usted que sabe más de números que yo, le pega muy duro a un producto de bajo precio. Eso no es lo mismo esta carga impositiva para un whisky, por ejemplo, que cueste 2.000, 3.000 pesos, que para un producto que cueste 200 pesos, 200 y pico de pesos. O sea, la proporcionalidad es muy diferente. Y que es el consumo masivo, precisamente en personas de ingresos medios y bajos. Exacto. Entonces, ¿qué nos pasó? Nos pasó que con la última reforma fiscal del 2012, nosotros estábamos produciendo 12.8 millones de litros de alcohol. Y con esta reforma, a partir del 2012, una industria que venía subiendo, lo que hizo fue empezar a bajar. Y todavía hoy, nueve años después, nosotros no nos hemos podido recuperar. Nosotros tenemos hoy unos 10 millones de litros de alcohol, de ron que producimos. Es decir, dos millones de litros menos que en el año 2012. Y ahí nos vamos a hablar de los empleos que se perdieron, de las ventas locales. Pero ya ustedes se huelen que en la nueva reforma fiscal viene algo. Bueno, es que normalmente somos muy tomados en cuenta, entonces queremos... Somos populares con los hacedores de política fiscal. Sí. Y queremos entonces llevar la claridad de qué pasa si se toca a este sector. Con esa última reforma, no solo nosotros produjimos menos. Durante seis años, el Estado también recaudó menos. Claro. O sea, que las recaudaciones cayeron. Es que eso es normal. La mayor tasa, menor recaudación. Las recaudaciones cayeron. Entonces, no se logró muchas cosas con una reforma donde las recaudaciones cayeron, la producción cayó. Y cayó hasta el 2018, no se había todavía recuperado. Hoy es cuando la industria se viene a recuperar. Y mira qué interesante que el año pasado, que cerramos con 6.1, 6 mil millones de pesos, la Dirección General de Impuestos Internos en recaudo, parecería que hubo un aumento del consumo en el 2020 cuando eso no ocurrió. En el 2020 bajó el consumo de ron, pero aumentaron las recaudaciones. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque en el 2019 cierran y judicializan dos empresas que tenían ya copado una gran parte del segmento de bajo precio, en un esquema ilegal en el que no tributaban, y con el cierre de esas empresas, la gente migró, el mismo consumo migró a un consumo formal. Eso quiere decir que hoy en día hemos llegado a casi un 40% de ese segmento, o más, de ese segmento, donde no pueden justificar su precio. 40% de evasión y nosotros estamos casi que retirados del segmento por cómo se ha copado. O sea que ahí te demostramos que con solo cerrar estas empresas, judicializar esos casos, el recaudo aumenta inmediatamente. No hay que afectar más al sector. Pero sin embargo, fíjate, yo estoy pensando ahora en las más de 300 personas que murieron por consumir alcohol adulterado. Ese era un mercado que también ya no aguantaba el precio de... Eso mismo es algo de lo que estaremos hablando. Ya llevamos más de 400 en 18 meses y es producto del alto precio que tiene la bebida legal y la tiene por un alto costo tributario. Entonces, seguir forzando en el tema tributario a nuestro sector, también yo creo que significará poner al dominicano en un punto en el que no va a poder tomar una bebida legal. O sea, lo pone en un lugar en el que ya yo no puedo hacer un consumo de una bebida de calidad, de una bebida que se está cuidando, que es segura. No lo puedo hacer porque la carga tributaria no me lo permite. Entonces, ya no estamos hablando de que no van a recaudar, ya no estamos hablando de que nosotros no estamos produciendo suficiente, que se están perdiendo empleos. Ya hemos llegado al peor nivel en el comercio ilícito, que es la pérdida de vida. Cuando impacta la salud, ya estamos en el peor escalón. Y cuando impacta la vida de 400 personas, son 400 familias. O sea, una vida no tiene precio, pero son 400 familias que han sido impactadas y que ha sido producto de este comercio ilícito que tiene un gran incentivo en una alta carga tributaria. Entonces, si vamos a tocar este sector, tenemos que pensar un poco mejor las consecuencias. Pero también hay un tema de contrabando, ¿no? Hay un problema de contrabando tanto en el ron como en los cigarrillos. Hay un tema de contrabando, no solamente en el ron, en casi todas las bebidas alcohólicas. Hay un tema de contrabando, hay un tema de ilícito que también se le suma a su cadena. Y porque es un gran estímulo, usted es una bebida sin pagar impuestos, traída sin pagar impuestos, usted venderla. Y tiene pingües beneficios, además lo tiene a un precio más barato. Claro, nosotros en la reforma del 2012 teníamos una tasa efectiva de tributación de un 53%. Que ya era alta. Que ya era alta, pero había un poco más de equidad, digamos, en el sector. Porque, por ejemplo, la cerveza en ese momento pagaba un 48%. ¿Qué ha pasado con la reforma? Nosotros vamos a un 66% y la cerveza está en un 39-40%. El whisky, el vino están en un 35%. O sea, que en el mismo sector de bebidas alcohólicas, nosotros somos la categoría más cargada. Por mucho, o sea, hasta por 30 puntos. Que es una diferencia muy, muy importante. Nosotros tenemos, como te decía, esos tres impuestos. Que es el selectivo específico, que hoy equivale a 651 pesos por litro absoluto de alcohol. O sea, que es un impuesto que le pega muy duro. Luego el ad valorem, que es de un 10% por el precio. Y el itevis, que se le suma a todo esto. Es mucho. Es mucho. Pero yo imagino que ustedes han estado en conversaciones con las autoridades. Sí, hemos ido llevando esta misma claridad que estamos tratando de que las personas entiendan. Se las hemos ido llevando al gobierno y al sector empresarial para que entiendan cuál es la realidad. Porque no es solo las bebidas alcohólicas. Dentro de las bebidas alcohólicas, nosotros pagamos un 66%, la cerveza un 40%, el vino un 35%. Se está efectiva de tributación. Y parte de lo que debemos lograr es una equidad entre los sectores. Es lograr que volvamos a esa equidad que tal vez en algún momento tuvimos. Se está exportando. Se sigue exportando, se sigue exportando, exportamos bien, pero obviamente que una reforma tributaria, una reforma fiscal, no impacta en el tema de las exportaciones, sino que es en el mercado, en la venta local. Tanto así que... Porque el ron que se exporta no tiene todo eso agravámino. No, no está exento. O sea, las exportaciones no pagan impuestos. No pagan impuestos. Sino el arancel en el país que... Claro, en el de origen. En el de origen. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 2012 al 2019? Queremos hablar del 2019 para no tomar un año de pandemia. Claro. Que durante, con esta reforma, el ron lo que ha hecho es producir menos de un 27%, o sea, nosotros caímos un 27%, pero los demás sectores, cerveza, whisky, vino, han subido, cerveza, te digo que tal vez un 13%, whisky, vino un ciento y pico por ciento. O sea, que ha sido el ron, dentro de las bebidas alcohólicas, la categoría definitivamente mucho más cargada. Y si la cargan, el problema se va a agravar más. En el 2020, que fue el año que no tomamos en consideración, el consumo bajó un 22%, como te explicaba ahorita, pero el impuesto, el recaudo aumentó un 10%. O sea, que ahí tú puedes ver muy fácilmente cómo se puede ampliar la recaudación y cómo se aumenta con simplemente crear los controles para ir evitando el comercio ilícito. Nosotros ya tenemos marcas. Otra cosa que logró esta reforma en el 2012 fue crear un mercado ilícito y marcas que no pueden justificar su precio. Mientras en aquella época no escuchábamos, yo cuando era niña no escuchaba de comercio ilícito, de ron ilegal y demás. Y hoy ya lo vamos escuchando porque se va haciendo rentable, se va haciendo un gran negocio cuando tienes una carga impositiva tan alta. Entonces, tenemos hoy en el segmento de bajo precio un porcentaje que a veces ha llegado... Porque todavía existen empresas ilegales que no han sido detectadas. Muchas, muchas. Es un segmento muy impactado donde la mayoría, tal vez el 50%, digamos, no tiene cómo justificar su precio. No hay cómo justificar el precio. Cuando tú ves una bebida, un ron del pequeño, 350 ml, que antes le llamaban la chatica, que cueste 120, 150 pesos, pues es un producto que tienes que volver a mirar porque ese producto paga casi 120 en impuestos. Entonces, es muy difícil que él pueda estar en 150. Entonces, esos elementos te van diciendo, pero estas cosas no se están vendiendo escondidas. Se venden en los colmados, se venden en lugares públicos, tienen marcas, o sea, son fáciles de identificar. Y imagino que van también a los resortes, a los hoteles y eso. Nosotros aquí no estamos tomando el área turística, sino lo que es producción local y venta del mercado local. Tiene su propio sistema de abastecimiento, el sistema turístico, y lo hacen con bebidas formales. Pero parte de esto es que nosotros no podemos llegar a que el sector turístico sea afectado. Porque hemos tenido el fallecimiento de 400 personas, gracias a Dios, esto no ha pasado. No ha llegado al sector turístico porque no queremos más impactos. O sea, pero sí que tenemos ya una situación muy difícil a nivel de país. Impactar al sector turístico sería, convertiría al país en una gran catástrofe. O sea, sería un tema mucho mayor que el que ya tenemos, que es suficiente en salud pública. Entonces, en conclusión, tal vez decirte que qué logramos con la última reforma. Nosotros logramos tener menos producción. Todavía el sector no se ha recuperado. Tú hablas de dos millones de litros menos. Exactamente. Porque lo normal es que la producción aumente y el consumo aumente cada año. Pero en el caso nuestro ha ido disminuyendo por esta carga. La recaudación bajó durante seis años, no pudo volver. Hoy subió un poquito por la judicialización de los casos, pero fue en el 2018 cuando vuelve y se equipara al 2012. No es que tiene un gran aumento, es que se equipara al 2012. Hay una inequidad entre las categorías. Ese fue un resultado también de esa reforma, en el que nosotros pagamos un 66%. Otras categorías pagan un 35%, la que más paga, paga un 40%. O sea, en tasa efectiva de tributación, entonces hay una equidad importante entre los sectores. Algo también importante de destacar es que hoy el que paga más es el que tiene menos. Porque esta tasa efectiva de tributación, a quien más le afecta es a la bebida de menor precio. Si yo tengo una bebida de 3 mil pesos, ese porcentaje, esa tasa efectiva de tributación va a ser menor. Entonces, el que paga menos o el que gana menos es el que está pagando hoy más impuestos. El que paga 3 mil, si le ponen 300 pesos más en la bebida, no es nada. No lo nota. Ahora, el que es 200, si le sube a 300, es un palo. Exactamente. Entonces, pondríamos, como te decía, la sociedad en una situación de no vamos a poder consumir un producto de calidad. Y definitivamente, el tema de las muertes. O sea, los fallecimientos han sido para nosotros muy lamentables, entendemos que para las autoridades también, y es algo que tenemos que evitar a toda costa. Ya no es un tema económico, no es un tema de que produzco menos, creo menos empleos, recaudo menos, creo un comercio ilícito, sino de que ya estamos afectando la salud de las personas. Y ahí, la verdad, que nosotros entendemos que no se puede llegar. Esto es un sector donde el 70% es suficiente y de verdad que no aguanta más impuestos. Ojalá lo entiendan los hacedores de la reforma. Que así sea. Y Agui, Leonor, magnífica expositora, muy bien. Yo creo que el tema está suficientemente claro. Y nada, vamos a esperar la reforma. Bueno. Vamos a esperar el tablazo. Muchas gracias. ¿A quién le va a caer? Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa comercial. Entonces, retornamos ya a la recta final del Telematutino 11. Gracias. Gracias.